Muy buenas noches, muchas gracias por la bienvenida. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio 1 en la heroica ciudad de Tacna. Un placer estar acá y gracias y dispuesto a poder responderle las preguntas que consideren pertinentes. Muy bien, coméntenos cuál es el motivo, la circunstancia de la visita a la ciudad de Tacna, ministro. Bueno, el día de hoy ya hemos tenido una reunión en el gobierno regional para poder analizar los avances respecto del convenio que firmó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con la Dirección de Trabajo del Gobierno Regional, el convenio denominado Formaliza Perú. Es un convenio destinado justamente a formalizar y a promover la formalización del empleo y capacitar a los ciudadanos. Este convenio es un convenio de dos años y vence en marzo del 2023. Así que hemos venido a poder escuchar los resultados que ha tenido y, por supuesto, dentro de ellos establecer el compromiso para poder renovar este convenio para que Tacna pueda seguir teniendo un convenio por dos años más en los cuales se promocione la formalización del empleo. Y esto ha llevado también el día de hoy a poder analizar de una u otra forma, digamos, los marcos de informalidad y desempleo que tiene la región para sobre la base de eso, digamos, llevarnos la problemática y seguir, digamos, desarrollando el campo de acción que nos permite ir solucionando, no solamente en Tacna, sino a nivel nacional, el tema de la empleabilidad. Que, como bien sabemos, producto de la pandemia a nivel nacional del COVID-19, se vio paralizada nuestra economía y, por supuesto, también hubieron muchísimos problemas en el marco laboral. Así que esa es la actividad que hemos tenido el día de hoy. Hoy, mañana estamos firmando convenios referentes al programa Lurau y Perú, que antes era denominado Trabaja Perú, con la finalidad de poder promover la empleabilidad en la región Tacna y, digamos, seguir desarrollando este campo tan importante de este programa que es fundamental y que lo desarrollamos a nivel nacional. Y ya el día domingo estamos participando en esta fiesta patriótica de la procesión de la bandera donde está llevando todo el gabinete ministerial completo en su totalidad y el presidente de la República. Ministro, si nos podría también orientar, sobre todo para toda la población de Tacna y de la región Moquegua, que nos escucha, acerca de las estrategias del programa Lurau y Perú. Sí, bueno, en realidad las estrategias de Lurau y Perú transversales están vinculadas directamente a poder llegar a los gobiernos locales con la finalidad de poder generar y promover empleo, destinando recursos y que estos sean llevados directamente, digamos, a la empleabilidad de los ciudadanos, de las ciudadanas en diversos proyectos, en diversos programas con, por supuesto, valores agregados. No solamente al empleo, sino también que ese empleo les genera algún tipo de, digamos, capacitación en el marco de la experiencia laboral. Lo venimos desarrollando a nivel nacional, estamos proyectando, ya el día de hoy se ha presentado el proyecto de la ley de presupuesto del sector público al Congreso de la República, ayer en Consejo de Ministros la aprobamos, el presupuesto del Ministerio de Trabajo asciende a mil millones de soles aproximadamente. Nuestro presupuesto nacional, y eso es algo que es importante decirlo, asciende a 214 mil millones de soles, 9% más del presupuesto del año pasado. Con un incremento de un 9%, producto de que, de la reactivación económica que ha tenido nuestro país y, por supuesto, el tema de que nuestra economía a nivel nacional ha crecido en 3.5%, puede seguir creciendo más, sí, y estamos haciendo todos los esfuerzos como gobierno para que esto suceda. Señor Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le saluda Jessica Flores. Un gusto escucharlo y tomar contacto con usted en esta previa tan importante, en aniversario para TACNA, por lo tanto, son importantes los anuncios que como Ministerio vienen a hacer y, sobre todo, también esta agenda que ha venido usted trabajando. ¿Cuál es el involucramiento que hay con las municipalidades en estos convenios? Jessica, muy buenas noches. Es un involucramiento absolutamente directo, ¿no? O sea, tratamos de acercarnos a los gobiernos donde, de una u otra manera, nos presentan sus propuestas, sus proyectos para el marco de generar empleo en sus localidades. Y aquellos gobiernos locales que muestran este interés es donde, digamos, apuntamos directamente a poder ir y suscribir estos convenios que, como lo hemos manifestado hace un momento, están orientados a poder generar el desarrollo de empleo de los ciudadanos y de las ciudadanas a través de un presupuesto que, por supuesto, viene del gobierno nacional. Así que, desde ya, es importante que todos los gobiernos locales que nos puedan estar escuchando a través de su emisora sepan que pueden acercarse al Ministerio de Trabajo con la finalidad de poder, digamos, vincularse en la firma de estos convenios del Urahu y Perú. Antes se llamaba Trabaja Perú. Y, por supuesto, que no solamente vamos a suscribir el convenio, sino que vamos a acompañar el convenio con la finalidad de poder generar este desarrollo de empleabilidad que necesitan los ciudadanos y las ciudadanas de la región. Muy bien, Ministro. ¿Y cuáles son las características de este convenio y qué implican estas intervenciones del Ministerio de Trabajo? Bueno, a ver, las intervenciones del Ministerio de Trabajo, digamos, en materia de fiscalización están vinculadas a lo que es la Sunafil. Estos convenios implican directamente, ¿no es cierto?, un marco de interacción entre el gobierno nacional y los gobiernos locales para poder identificar y focalizar el marco de desempleabilidad y sobre la base de ello abordar y atacar el mismo con este programa sumamente importante, ¿no?, el programa del Urahu y Perú. Vamos viendo, digamos, el marco de desempleabilidad que puedan tener los gobiernos locales en virtud de los estudios que ellos realizan y ellos hacen, y es el acercamiento justamente que realizan. Va a decir, el gobierno local que se interesa por la empleabilidad de sus ciudadanos y sus ciudadanas, saben que pueden acercarse al Ministerio de Trabajo con la finalidad de poder, digamos, relacionarnos e impulsar esos convenios que el día de mañana hemos traído a la región Tania. ¿Cuáles son las municipalidades que pronto van a suscribir este convenio de cooperación técnica, señor Ministro? Del Alto de la Alianza, es una de ellas, y nos están confirmando si tenemos listo un convenio con un distrito adicional. En estos momentos no tengo el nombre porque lo están trabajando desde Lima, pero existe toda la predisposición para poder firmar convenios con dos localidades acá de la región. Muy bien. Entendiendo también que obviamente van a tener una población a la cual van a beneficiar, ¿hay un tipo de población que se focaliza, digamos, en el marco de estos convenios? Sí, por supuesto, por supuesto, claro que sí. Primero, es una población que, digamos, dentro de su marco de empleabilidad representan de uno u otro lado algún tipo de pobreza, por supuesto, monetaria, ¿no es cierto? Tenemos que saber que en el país tenemos tanto lo que es la pobreza monetaria como la pobreza, digamos, de infraestructura, ¿no? La pobreza de infraestructura es aquellos que no tienen vivienda, es aquellos que no tienen servicios básicos, y esos programas los ve directamente el Ministerio de Vivienda. En cuanto al tema de la pobreza monetaria, fundamentalmente ligada a los ingresos de las personas y a la vulnerabilidad que tienen respecto a los ingresos de las personas que los hace ingresar en el campo de la pobreza, es donde el gobierno nacional está interactuando para poder darles empleo. Se tiene que entender algo que es muy claro. La gente en nuestro Perú, en nuestro país, es gente emprendedora, gente trabajadora. La gente no está pidiendo ni pide que le regalen nada. La gente lo que quiere es trabajo, y lo que está orientado este gobierno es justamente a eso, a poder generar trabajo y buscar el tema de focalizar dónde se está requiriendo ese trabajo. ¿Qué programas de trabajo se pueden hacer? Y la mejor y la mayor identificación que existe, por supuesto, es de los gobiernos locales. Por eso, repito, que el acercamiento de los gobiernos locales, conociendo la problemática de sus localidades respecto al tema de empleabilidad y el campo laboral con el gobierno nacional, es sumamente importante. Donde ellos se acerquen, ahí vamos a estar. Señor Ministro, usted lo ha dado a conocer, efectivamente es interesante lo que se plantea con el proyecto, pero en el campo, en la realidad. ¿Cómo está monitoreando la institución que dirige que esto llegue, que los objetivos se cumplan, y que este presupuesto asignado a través de este proyecto cumple el objetivo que es de llegar a las personas, a las familias vulnerables que necesitan trabajo, necesitan empleo? Tu pregunta es sumamente importante porque desde que se creó el programa Trabaja Perú, hoy Durado y Perú, ¿hay existido alguna serie de situaciones en las cuales no se cumplía con poder ejecutar estos montos, digamos, de presupuesto que se transferían a los gobiernos locales? Hemos tenido problemas en Cusco y en otras regiones, donde en algunos campos no se sabía rendir cuenta y en otros tenían que revertir el dinero. Acá viene un campo que yo he podido identificar en el marco del inicio de la gestión, que es que el acompañamiento tiene que ser contigo y permanente por parte del Ministerio del Trabajo, y el compromiso de los alcaldes debe ser el compromiso de poder efectivamente focalizar, identificar y verificar la población objetiva sobre esta materia. Se tiene que tener en cuenta que son recursos públicos y tienen que ser, una vez que son transferidos, ejecutados de manera correcta, de manera eficiente, transparente, y no estén revirtiéndolos porque de una u otra forma, digamos, no se está cumpliendo con el objetivo del mismo. Es por eso que estos convenios están siendo fortalecidos, están fortaleciendo con la finalidad de hacer un acompañamiento que nos permita lograr el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes con absoluta eficiencia, que finalmente va a redundar en los ciudadanos y las ciudadanas que requieren empleo. Bien, señor ministro, no sé si usted ha tomado conocimiento, supongo que le han informado, hace algunos días tuvimos un caso de un obrero fallecido, está en una obra del gobierno regional de Tacna, que está aquí en el cercado, aparentemente, bueno, está todavía en un proceso de investigación, pero aparentemente habría habido una negligencia, que este obrero no habría tenido los implementos necesarios para efectuar su trabajo, y ha habido toda una protesta en Tacna, toda una marcha de obreros, de todo el gremio de construcción civil, en referencia a varias quejas, y aparentemente, en todas las obras, en la mayoría de obras, existe el mismo problema. Uno, retraso de los pagos de los obreros, no se les paga tiempo, no se les paga beneficios, no se está cumpliendo con el tema de seguridad y salud en el trabajo, y muchas cosas más. Esto ha coincidido en constantes reuniones, sin embargo, hay un descontento, además, por la intervención adecuada de Zunafil en estos temas. ¿Tiene algún conocimiento sobre esto? Hay que tener y hay que partir una premisa que es sumamente importante y fundamental. La ley es igual para todos. Entonces, el campo de Zunafil respecto al tema de los trabajos que se hacen en construcción civil, fundamentalmente vinculado a la seguridad de los trabajadores, es algo con lo cual estamos poniendo mucho énfasis. Ya la semana pasada hemos tenido también acontecimientos en la región Puno, ahora estoy, digamos, enterando de esta situación, y por supuesto que el día de mañana estamos realizando por la mañana una serie de intervenciones con Zunafil con la finalidad de poder verificar justamente este campo. Ahora, independientemente, si sea un privado o sea el Estado quien incumple, pues tenemos que realizar y ejecutar el trabajo que corresponde a través de la Zunafil. Los trabajadores siempre van a ser trabajadores independientemente si realiza su trabajo para el sector privado o para el sector público. Así que, como te vuelvo a repetir, la ley es igual para todos. Sobre la base de eso, por supuesto que se tomará nota el día de mañana de ello para poder pedirle un informe al superintendente de Zunafil que ha venido, está en la región Tacna también, y mañana vamos a realizar una serie de actividades, una serie de trabajos con él. Bien, sí, porque realmente este es un caso que ha coincidido mucho interés en la región. Este obrero ha vuelto prácticamente sepultado. Hay mucha controversia, hay mucha situación ahí que ver, señor ministro. Esperamos que lo ponga en la agenda y que se aproveche esta llegada de usted a Tacna para que pueda hacerle seguimiento además a este y a otros casos que seguramente le remitirán los informes correspondientes también. Por supuesto, la ley es igual para todos y si me permite, por favor, me acaban de confirmar que efectivamente tenemos listo también el convenio con el distrito de Pocoyay, de la provincia de Tacna. Entonces, mañana estamos firmando los convenios de Lurahu y Perú con el distrito del Alto de la Alianza y de Pocoyay para poder precisar ello. Qué importante, digamos, la información que nos da, señor ministro. Bueno, dentro del plano político, digamos, hay quienes manifiestan, ¿no? O en el buen sentido de la palabra lo designan como el escudero del gobierno. Esto en el buen sentido porque lo hemos escuchado a usted muy sensato, muy calmo ante algunos ataques, bueno, y algunos excesos también que se dan contra el actual gobierno. ¿Se siente usted así, señor ministro Alejandro Salas? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo soy un férreo defensor de la democracia y de la gobernabilidad y tendemos que entender todos los peruanos que quien personifica a nuestra nación es el presidente de la república. Estamos acostumbrándonos en el país a generar una política de malos perdedores. Estamos acostumbrándonos en nuestro país a hacer normal tener cinco presidentes en cinco años. Estamos acostumbrándonos en nuestro país que por cada denuncia que se genere una investigación preliminar, vale decir, recién empieza a investigar si una denuncia fuese cual fuese, pues ya se esté pidiendo la vacancia de un presidente de la república. Independientemente de las situaciones de investigación en donde el ministerio público, el poder judicial tengan que hacer su trabajo, la institucionalidad de la presidencia de la república tiene que ser un contexto que le permita a un presidente estar enfocado en desarrollar y en trabajar por los problemas del país buscando el consenso con el Congreso de la República y no verse distraído todos los días con ataques y con defensas que finalmente redundan en que los ciudadanos no obtengan el trabajo que realmente se requiere o se necesita. Entonces cuando a mí me dicen, ¿eres un protector, eres un defensor? Sí, de la democracia, del Estado de Derecho, de la gobernabilidad y de la institucionalidad constitucional que representa la presidencia de la república. Creo que debemos fortalecer nuestras instituciones, empezando por supuesto a respetar a nuestro principal mandatario, sobre el cual yo no tengo ningún problema en decir que es un mandatario que no se le afecta porque vivimos en un país, lamentablemente, donde el grado de racismo es muy alto. Y yo lo vivo y lo digo como limeño porque estoy en Lima y eso es lo que yo siento muchísimas veces, un alto grado de desprecio al ser humano por su condición. Y creo que eso es algo que tampoco podemos permitir. ¿Quiénes estarían detrás de todos estos ataques o campañas que intentan, digamos, buscar la vacancia presidencial, señor ministro? Bueno, lo hemos visto ya, ¿no? En realidad las mociones de vacancia han sido presentadas en el Congreso de la República. Hubo una que no prosperó, hubo otra que prosperó y que hicieron que el presidente de la República vaya al Congreso y tenga que presentar a su abogado. Pero ello ligado, por supuesto, desde la parte externa a todo un cargamontón y a un sistema comunicacional, diría yo, destinado a desprestigiar, a generar, digamos, una psicosis de desastabilización política en el país a través de diversos sectores de comunicación que, lamentablemente, yo creo que no ejercen el campo de la información democrática con la responsabilidad que se debería. Sin embargo, somos absolutamente respetuosos como gobierno de la libertad de expresión, que es una de las libertades fundamentales que tiene que tener toda democracia. Así, esta libertad de expresión muchas veces sobrepase los límites. Sin embargo, tendemos que ser tolerantes. Quienes estamos en el ejercicio de la función pública y en el servicio del país, sabemos que estamos sometidos al escrutinio público y sabemos que este escrutinio público muchas veces sobrepasa, inclusive, lo que la ley contempla. Pero vamos a seguir trabajando, no podemos distraernos, como siempre le digo al presidente, hay que seguir trabajando. Trabajamos con una mano y nos defendemos con otra, porque eso es lo que nos ha tocado. Y yo siempre digo que no le quepa la menor duda a nadie que el presidente de la República va a terminar su mandato en el año 2026. Bien, aunque los pronósticos que se dan, bueno, no hay muchas situaciones alentadoras en torno a este tema, sobre todo porque también preocupa, ¿no? Se ha iniciado la lectura de resolución sobre el requerimiento de prisión preventiva contra Jennifer Paredes, el alcalde Anguilla, por este presunto delito de organización criminal. Ustedes son funcionarios de confianza que están dentro del entorno del presidente en este contexto tan difícil donde está involucrada la familia, al presidente, donde este proceso que se está llevando a cabo. Y siempre están ahí en esta situación como que ahí en el entorno directamente del presidente también en este involucramiento. Mira, la justicia tiene que hacer su trabajo con quienes tenga que investigar. Yo creo que eso no está en discusión. El presidente lo tiene absolutamente claro. Lo que solamente se pide es que en nuestro país la justicia no se politice y que la justicia sea igual para todos. Que sea una justicia en la que el principio de proporcionalidad y razonabilidad sea aplicable para todos. Entonces yo creo que tenemos que partir de esa premisa. Mientras que la justicia sea objetiva y mientras que no sea una justicia que se lleve a una guerra jurídica para debilitar políticamente a un adversario político como lo consiguieran al presidente de la república, sus opositores, creo que, digamos, podríamos estar tranquilos. Pero en estos momentos, por supuesto que el presidente no está tranquilo. No está tranquilo en el sentido de observar de que se manejen todos los temas en el campo de vista jurídico, judicial, con objetividad. Que las instituciones que administran justicia lo hagan con objetividad. El presidente de la república está atento a ello. Ahora, si me preguntan cuál es el estado de ánimo del presidente, yo les digo que he visto un presidente muy fortalecido. Un presidente, cuando le hemos preguntado cómo se siente, porque somos seres humanos también, él nos ha dicho yo soy hijo de la adversidad. Yo he nacido de la adversidad. He sabido lo que es pasar hambre, frío, y esto a mí no me debilita. Esto a mí me pone más fuerte. Así que esa fortaleza es la que le transmite a todo el gabinete, a todo el consejo de ministros. Independientemente de lo que suceda hoy, lo único que tiene que estar atento es nuestro país, porque finalmente la democracia va a hablar en un corto plazo, es decir, todas estas situaciones no tienen un color político. Ministro, ustedes que están cerca del entorno presidencial, ¿pasa por la cabeza del presidente el cierre del congreso? En absoluto. El presidente lo que está buscando es el consenso y no se va a cansar de buscar el acercamiento y el consenso con el Congreso de la República. Él sabe que la única forma de traerle soluciones a los ciudadanos, a las ciudadanas, es trabajando de manera conjunta y con consenso. Otro tipo de situación, otro tipo de conflicto, lo único que trae y va a traer es incertidumbre y retraso. Él ya lo ha dicho, lo ha manifestado. Recuerden ustedes cómo fue a dar su mensaje del 28 de julio al Congreso de la República y cómo de manera maicriada no lo terminaron de terminar su mensaje. Entonces, esa es la forma en la cual él va a seguir actuando. Con respeto, viniendo a dar cuenta, cuando el Congreso lo considere pertinente en el momento en los cuales tenga que rendir cuentas al país por cada 28 de julio que se dé dentro de su mandato, pero siempre expresándose con el respeto debido para buscar el consenso formal con el Congreso de la República. Yo creo que marcar una agenda de gobernabilidad que nos permita poner los puntos o los problemas principales del país sobre la mesa para trabajar de manera conjunta no significa que el Congreso deje de hacer su trabajo de control político. Yo siempre lo digo, el hecho de estar unidos por los problemas que tiene el país no significa pensar igual. Estar unidos es focalizar qué problemas tiene nuestro país en común para poder sacarlos adelante. Y eso es algo que él está buscando. Muy bien, ministro. El juez ha suspendido la audiencia de lectura de resolución de pedido de prisión preventiva por 36 meses para Jennifer Paredes y José Benínez Medina para el domingo 28 a las 4 de la tarde. ¿Qué opina usted de esta situación? Porque se ha fundamentado esta decisión en una recargada carga laboral. Bueno, este tipo de situaciones, pues, por supuesto, que generan de una u otra manera incertidumbre, expectativas. Lo único que yo veo en muchos medios de comunicación es un cargamontón, como tratando de hacerse una presión mediática. Esperemos que el juez sea un juez objetivo. Yo tengo esa esperanza como peruano y que independientemente de cualquier tipo de situación mediática o de presión mediática que se pueda hacer, él resuelva con la objetividad que corresponde, ¿no es cierto? Y sea, pues, una justicia, la redundancia justa a la que el domingo podamos escuchar. Como te voy a manifestar, que lleve el principio de proporcionalidad y razonabilidad en una investigación preliminar. Recordemos que el derecho a la libertad es el segundo derecho fundamental de una persona después de la vida. Y creo que eso es algo que tenemos que tener todos en cuenta. Ministro Salas, muchos éxitos en su estadía en Tacna y finalmente su mensaje de reflexión así breve para la población de esta ciudad que lo está escuchando. Muchísimas gracias. Bueno, a Tacna decirle que Tacna es un ejemplo para todo el país. Es un ejemplo de resistencia, es un ejemplo de resiliencia, es un ejemplo de saber esperar con tranquilidad el hecho que los malos momentos pasen. Y eso nos enseñó Tacna en nuestra historia. Las mujeres de Tacna que enseñaron a sus niños y a sus hijos a cantar el himno nacional a pesar de estar en cautiverio. Creo que es así como debemos mirar todos el país. Todo el Perú debe mirar el país justamente con ese ejemplo, con un punto de esperanza de saber que en algún momento sus autoridades, sus instituciones, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo se tienen que poner de acuerdo y ponerle paz política al país para solucionar los problemas que el país, digamos, tiene. De parte del Poder Ejecutivo y la voluntad del Presidente de la República justamente es esa, la de llevar la esperanza y la tranquilidad y dar ese mensaje. Esperemos obtener, digamos, la respuesta de las demás instituciones para poder trabajar por el país. No dejemos de tener esperanza en nuestro querido llamado Perú que, como te vuelvo a repetir, tenemos muchísimo para poder seguir creciendo. Falta solamente que nos entendamos un poco mejor entre todos. Ministro, ha sido usted muy amable por estar aquí en Radio 1. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos los radioescuchas de Radio 1. Gracias. Gracias.